¿Ya tienen el descuento del Día de la Madre? Sí ¿En toda la tienda? Sí La mitad Una buena parte Son dos cosas locas, ¿no? Nuestros descuentos no son así 30% de descuento a todos los porcelanatos Gladymar No solo a dos cosas locas A todos, todos los porcelanatos Gladymar Por el mes de mayo Es tendencia, es Gladymar